Soy Paula Echevarría, tengo 45 años y vengo de Candás, Asturias. Pues en el mundo de la actuación empecé un poco por impulso, porque había hecho otras cosas y de repente se me pasó por la cabeza intentarlo, lo intenté y gracias a Dios lo conseguí. Mi primer contacto con el mundo de la moda no tengo recuerdos porque ha sido toda la vida. Mi madre siempre le ha gustado muchísimo, siempre ha hecho la ropa de ella, la mía, cosía no para fuera de casa pero sí en casa. Yo recuerdo que al lado de mis cuentos estaban los burdas, los patrones y entonces siempre he estado muy en contacto con la moda. Lo que más me ha inspirado para esta colección ha sido pensar en todas las mujeres que me rodean. Mi prenda favorita de la colección, solo puedo decir una. El abrigo fucsia, este traje rojo y la sudadera de Candás. Una tarde de compras en primar con Daniela es peor para ella que para mí, porque yo soy muchísimo más pesada. Ella es la que acaba primero, es mucho más directa que yo. Yo necesito cuatro horas y hay gente que lo sabe. A Daniela le gusta la moda pero es como muy directa. Él sabe lo que quiere. Yo no, yo necesito rebuscar y rebuscar y rebuscar. Mis nuevos compañeros de Got Talent la verdad es que me han recibido con mucho, mucho cariño. Y la verdad es que me lo han hecho pasar muy bien. El primer día de grabación yo estaba atacada porque es una responsabilidad muy grande. Yo siempre he estado al otro lado, a mí siempre me han juzgado en los castings. Entonces verme en el otro lado era una sensación muy extraña. Y la verdad es que estuve, a pesar de mis nervios, muy bien arropada. Lo que más me divierte del concurso, todo, es que haya cosas tan diferentes. Cada día de grabación es una variedad tan grande. Es como, como digo yo, es como ir a un teatro, sentarte en primera fila y que gente que hace cosas de todo tipo te las haga para ti. Es un lujo. Esta colección surgió porque, claro, yo visitaba mucho este lugar. Y entonces, al final, yo creo que llamé yo un poco a la puerta. Hay veces que no hace falta ni decir, oye, no hacemos una colección. Les obligué casi un poco a hacerla conmigo. Sí, ya, la típica batería. No existe, no. Que me haya arrepentido, un juguete que me haya arrepentido de comprarle. La verdad es que ninguno. Lo que más le gusta a mi hijo son las piedras. Vuelve la moda de los 2000 y me animo, por supuesto, porque la moda está para divertirse. Y ya sé que no tengo los años que tenía en los 2000, pero me da igual. Pues mira, dentro de mi colección de Primark hay un look que es ese que llevo ahí, lo que pasa que ahí no se ve, que es una faldita a lo más puro estilo Britney Spears, en el año 2000, con la camisa crop y el jersecito corto. O sea, ese look es súper años 2000. Incluso 99. A Miguel lo dejo como está. Sobre todas las cosas. Mucho. En lo único. De hecho, soy muy poco esotérica, pero en el horóscopo... Pero no creo en el horóscopo de esta semana te va a pasar esto y vas a conocer al amor de tu vida o te va a tocar la lotería. No, creo en el horóscopo de... Leo, dos puntos. Le gustan los brillos. Le gusta llamar la atención. Leo, creo en ese horóscopo, creo que me define a la perfección. A mí no me digas qué es lo que tengo que hacer con mi vida, si no quieres que te diga qué es lo que tienes que hacer con tu opinión. Es mi asignatura pendiente, volver a TikTok. Sí que es verdad que durante la pandemia lo utilicé muchísimo porque me aburría muchísimo en casa y como todos en la vida necesitábamos encontrar nuevas cosas que nos llaman la atención, pero luego lo dejé radical. Pero es verdad que necesito ponerme las pilas. Lo que necesito es saber hacerlo bien. Creo que en el momento que sepa hacerlo bien, porque tardo un millón de años en colgar uno, y eso es lo que me he echado atrás. Mi rutina favorita de deporte es el ballet fit, que lo combino con mis caminatas de una hora. Entonces, el día que hago ballet, hago solo ballet, y si no hago ballet, pues camino, me pongo mi serie y camino yo. Lo primero que hago nada más levantarme, pues normalmente ir a buscar a Miki a la cuna, porque normalmente me levanto cuando él me dice, pues yo creo que una canción que escucho muchísimo es Lost on You de LP. La última vez que hice algo por primera vez, es que en realidad cuando tienes un bebé sientes que haces cosas todos los días por primera vez, porque él las hace por primera vez, y tú pues como que te sientes un poco parte de ello. Si el mundo de la situación no se hubiera cruzado en mi vida, no tengo ni idea, porque como te dije en la primera respuesta, yo me muevo mucho por impulsos. Siempre tuve claro lo que no quería hacer en la vida, pero lo que quería hacer iba viniendo y no sé dónde estaría ahora. Pues nada, hasta aquí mis 20 preguntas. Espero que os hayan gustado y que os guste mucho mi colección con Primark. Hasta pronto, un beso.